Hola de nuevo, hoy os traigo un paquete a tiempo esperando y el cual me ha costado mucho no ponerme a buscar en otros vídeos, otras reviews o lo que sea, lo que venía ya que es un paquete que llega antes a los de Estados Unidos porque se produce allí y tras discutir con la tienda por fin ha llegado esta caja de Nutcray por supuesto me deseo empezar a correos de que mejor va la caja un poco pero bueno podéis ver que es del mundo mágico de J.K. Rowling o J.K. para los amigos, me voy a estar diciendo al revés, así a ver espero que no se me haya machacado mucho porque estoy que dar la vuelta y se asoma aquí un dulce tela eso no es fallo de la tienda de empacatado pero bueno si sois nuevos a este canal podéis ver como he pedido anteriormente dos paquetes de esta misma empresa un loot crate normal, una caja normal, una centra de anime y esta que es especial que es de del mundo de J.K. Rowling bueno ahora que me fijo en el detalle es la cerradura de la maleta de Newt Scamander la de Octopara Moodles vale abrimos y lo primero que encontramos es la frase de la película de anime fantástico se quiere ser un mago y cosas es que es demasiado grande para enseñar pero bueno a ver se pongo aquí y se ve bueno se ve un trozo más o menos el destil de anime fantásticos viendo la etiqueta tenemos una camiseta que es a un periódico The New York Ghost a ver me hace mucha gracia como veis es una talla muy muy grande porque siempre pido de chica y grande es 2XL y bueno es tamaño industrial porque en Estados Unidos sabéis que las tallas son muy grandes bueno me queda de vestido directamente pero bueno me gusta me gusta ir floja si me vale para los leggings vale me viene un una curucha ay ay dios mio me parto el culo es es la lechosa de ron ay dios mio que divertido la lechuza de ron la lechuza de ron ya tengo 2 porque también tengo a Hedwin esta por ahí no se si se ve lo veis en el fondo tengo a Hedwin que me la regalaron y ahora tengo a a piiii voy a hacer una colección aquí de lechuzas que flipas ay que suavecita es creo que es más suavecita que Hedwin pero si original eh ay que cuqui ay me encanta peluchillos vale siguiente viene un muñeco pop y no se si haga aleatorios o no pero me ha tocado Tina eh mmm es un muy bueno supongo que me tendré que comprar que bueno la voy a sacar para verlo pero yo los pop ehh meto que estoy un poco a la fiesta estoy cansada se nota para hacer el vídeo pero quería verlo ya algunos son guay y otros no no mi favorito de todos los pop que tengo es Vimeo eh Vimo que me lo regalaron por mi cumple y un Dementor luego también tengo a Sirius y ahora ya tengo a Tina que se parece un poco chiqui no se mmm en fin un muñeco pop vale más cosas un ping me ha tocado el ay es que nunca se como se llaman las cosas en inglés luego no se las traducción bueno esto que es muy gracioso porque tiene forma de bolsillo si te pones el ping y parece que te da el bolsillo si esta gracioso eh ehh como se llamaba en castellano es que ni idea eh bueno el ping y aquí viene un llavero oh dios mio llaveros nunca hay suficientes llaveros a ver ay dios mio ay dios mio ay dios mio y es de harry potter de animales fantásticos y y y bueno había un cosito así de falso cuero supongo una lechuza y y y no se supone que es la carta de howards la verdad es que es bien chulo eh vale y este supongo y este es de hp pero exclusivo de loot crate osea que este lo supongo así de las tiendas y este el ping el ping es exclusivo no el ping no es exclusivo vale una caja verde una caja misteriosa que tendrá a ese tamaño que va a ser una varita oh un poster no un pergamino sellado ay es que no me quiero cargar los sellos me cago de la leche aunque la verdad no es muy bonito eh eso yo voy a ponerle solo wizarding war vale creo que ya lo tengo ya vale pergamino lo abrimos hay explicación de lo que trae que me traen el follito como otras veces pues lo viene así welcome to jk rowling's wizarding war ojo mierda los poppera aleatorios podrían haberme tocado en este escamandero o dumbledore me cago en la leche o jaco jolín me ha tocado de todos los que había el segundo que menos quería el que menos quería el que menos quería de todos es el escorbuto el de todo el mundo me encanta pero a mi no y el segundo que menos quería era a dina ojo podrían haberme tocado a jacob o a dumbledore o yo que se a newt vaya mala suerte el pin el llavero oh y una libreta de macusa a ver que no la he visto aún una libreta con lo que me encantan las cosas de papelería por dios a ver reconozco que esta caja ha sido más cara que otras pero los los regalos ha sido osea los regalos lo que compras ha sido muy guay viene así como cosido en cuero es un poco sintético y el logo del macusa por detrás igual pero sigue el dorado el canto es dorado osea madre mía tanto dorado es blanco bueno blanca crema tiene rayas a ver como es el papel el papel es super fino bastante exoparente no vale para pintar pero bueno para hacer el boceto si que vale un mapa de estados unidos un mapa de estados unidos pero de otro lado que viene esta un poco pegado pegado no de otro lado nada es blanco blanco ah oye mola bueno y la caja al final no es muy bonita para dar la vuelta como otras pero bueno no esta mal entonces recapitulando aparte del panfletillo este me vi toco el muñeco pop de Tina el peluchito de pig que es super suavecito que gustito da eeeh la libreta del macusa el llaverito de harry potter el pin de animales fantásticos con el animal este que no me acuerdo como se llamaba en castellano y la camiseta eeeh se paga por el 50 euros mas o menos con gastos con gastos de envío internacionales claro porque es mas caro pero yo creo que lo que trae compensa con creces lo que has pagado porque realmente todo esto compras vueltos y te cuesta bastante mas asi que nos vemos en el proximo video espero que empiece a subir videos otra vez de nuevo que ya se acabo la copa de de españa de quidditch ya se acabo la comic con de portugal que este año no he hecho video porque iba con amigos y estaba bastante entretenida eeeh he conseguido un monton de cosas como por ejemplo doble dada de mano como se diga de este hombre tambien no solo la firma tambien me firmo la pelicula de peter pan os la enseño espera un peliculo de esto me firmo el vhs porque sea asi analógica el vhs de peter pan y me dice aquí el garfield todo eeeh jason y saks es super majo los dos dias que estuvo junto con katie long o como se diga la chica que hace chochang en harry potter en remember harry potter fue super divertido osea los dos son super simpaticos pero no se y son y saks como fui a la firma como que lo noté mas de cerca y le mola un monton que fuera con la pelicula de peter pan y no lleve algo de harry potter yo la verdad ahhh desde mi perspectiva de persona adulta de 31 años no le veo el sentido a que la gente le llevara libros de harry potter para firmar porque esos libros los escribió jk rowling no tiene nada que ver con el señor yo vale en todo caso una pelicula porque la pelicula sale el pero es que si no no de verdad que no no comprendí como tanta gente lleva libros de harry potter no tiene ningún sentido para mi en fin al señor le hice ilusión que que llevara algo que lo fuera harry potter y y me dijo que era su pelicula favorita y luego el dia siguiente en el segundo meeting con la gente también lo dijo y y bueno no es conocer conocer pero me ha gustado conocerlo porque realmente es súper simpático y y tiene un montón de anécdotas que contar porque claro la participa un montón de películas series y cosas y y ha sido genial y es un mete baza es un malotillo pero fue muy divertido la verdad si podéis no sé de qué parte de si sois españa de qué parte de españa sois pero yo os recomiendo muchísimo la comic con de portugal siempre es en el puente de diciembre o sea son festivos y creedme no soy la única que lo dice lo dice todo el mundo que ha ido o todo el mundo que ha ido y hablo con ellos es el mejor evento de la península ibérica yo lo siento salón del manga de barcelona lo siento japan wiki lo siento wherever salones cosas que hagan por el españa a nivel de la comic con de ordenada llega ya no sólo por los invitados que llegan es que está súper bien organizado hay 1500 voluntarios se vigilan las colas nadie pisa a nadie se está muy más holgado que el salón del manga o de estas cosas que están súper petadas de gente el suelo es de moqueta el suelo es de moqueta y eso da calidad todo el suelo de moqueta sí que este año noté que había más tiendas de aliexpress que no me mola nada pero eso es inevitable porque yo creo que sucede en todos los eventos de hoy en día y bueno había un montón de actividades que hacer la verdad hasta la fos tenía un estudio de tatuajes hacía tatuajes gratis de claro evidentemente personajes de la fos no sé fue fue bastante guay o sea creo que me pasé mejor que el año anterior porque este año pillé el pase de fin de semana y los dos días y fue genial mmm no me moló que no me diera tiempo por hacer colas para Jason y Isaac de escuchar a la chica no sé cómo se llamaba Cody o no sé la actriz que hace Robbie Serbatsky como conocí a vuestra madre pero que me contaron fue súper simpática y súper coñera he estado escuchando a he estado escuchando a he estado escuchando a Kevin Sussman de The Big Bang Theory sinceramente creo que es un poco Ram 7 opinión personal la Fukushima es súper simpática también Katie y Jason muy simpáticos el problema que le vi a Katie es que ella no ha participado en tantos rodajes y no tiene como tantas anécdotas que contar pero bueno Jason le ayudó muchísimo y entre la experiencia de Jason y que Katie súper maja también y súper buena persona pues pues fue genial y y y y nada lo único que no me gustó es eso la gente o sea son problemas de la gente no es fácil mirad a mí me hace por hablar eh otra cosa que no me mola de la gente es que le preguntes a Jason y a Katie ¿cómo sentisteis cuando se murió Alan Riemann? en serio es necesario preguntar por muertos ¿y a quién más le preguntan por muertos? a a Katie Schultz le preguntaron también algo así rollo estilo ¿cómo te sentiste cuando se murió la actriz? bueno si no sé si era actriz o no la señora que le ponía voz a la madre de Horwald en serio en serio o sea eso es lo que hacéis en vuestra casa señores de Portugal chicos de Portugal cuando alguien se muere le preguntáis ¿cómo ha sido que se ¿cómo sentisteis cuando se murió tu padre? o sea WTF o sea no entiendo nada y eso como siempre todo en inglés lo cual es súper guay para que venga gente de todo el mundo creo yo y eso os súper animo a ir ah si tenéis dudas dios me he cargado el plástico si tenéis dudas los meet and greet no sé cuánto tiempo son porque no 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 son 120 pavos más o menos del artista pero 120 pavos vi yo el meet and greet no sé si son 5 minutos o lo que sea hay veces excesivo paso las firmas sobre 20 euros hay firmas gratis las de pokemon firmaban gratis lo que pasa es que estaba muy limitado de personas y y que más ah y hacer una foto con los famosos suele costar sobre 30 euros o sea esos son los precios de la comico de portugal de este año del pasado yo no sé en el futuro que artistas vendrán y cuánto costará y hasta los de pokemon es que no sé no he controlado mucho el juego no me gusta mucho pokemon pero se notaba que eran los únicos que no sabían hablar inglés y como que cortaba mucho el rollo porque tenías que esperar a que el traductor de inglés japonés tradujera y tal y en fin eso como que lo hacían menos dinámico y menos divertido pero bueno estuvo interesante y que más que más puedo contar a la comicon nada me lleva otro cómic del torres firmado porque este año nos hemos encontrado bastantes veces y bueno todos los tomos que tengo del torres estuvo firmado os recomiendo mucho los cómics del torres que me mueven un montón y que más de la comico ah en la zona de comidas que es muy grande y hay muchas variedades aunque hay muchas variedades casi todo era hamburguesas hurmet y tos de kebab en serio no pueden diversificar más supongo que es que el negocio que lo pide pero casi todo era hamburguesas hurmet hacen cosas con plan rúcula y no sé qué pero bueno el precio estaba muy bien que llegas que llegas en el salón del mar y me he cobrado mucho más y quien más y y y y y y y y